Word 2007, lección 2, el texto básico. Estoy aplicando por un nuevo empleo y trabajo en mi carta de presentación. Ya he escrito casi todo el texto, pero necesito hacer algunos cambios. Comencemos añadiendo un nuevo texto. Es realmente simple. Todo lo que necesita hacer es mover su mouse al lugar donde desea agregar el texto y dar clic derecho. El punto de inserción aparecerá. Ahora, lo que tengo que hacer es copiar el texto que necesito. En el momento que cometa un error, lo único que tiene que hacer es teclear Backspace o Delete para corregir su error. Habrá momentos en los que desea mover el texto de un lugar a otro en el documento. Hay varias maneras de hacer esto. Una manera es copiando el texto y pegándolo en otro lugar del documento. Por ejemplo, copiemos teléfonos LTDA de la primera frase y ubícalo en el último párrafo de la carta. Para hacer esto, primero necesita seleccionar el texto. Ubicar el cursor al lado del texto que desea seleccionar. De clic izquierdo y arrastrelo sobre el texto. Luego, suelte el botón del mouse. ¿Ve cómo el texto está resaltado? Eso significa que usted ha seleccionado el texto. La ventana que aparece es la barra de herramientas flotante. Y cuando selecciono mi texto, me da otras opciones, pero esto lo veremos más adelante. Cuando el texto ya esté seleccionado, dé clic en el botón copiar de la pestaña de inicio. Ahora, solo ubique su cursor donde quiera el texto y dé clic en el botón de pegar y su texto aparecerá. Esta herramienta es fantástica cuando se quiere copiar y pegar grandes cantidades de texto. Usted también puede mover el texto arrastrando y soltándolo. Digamos que usted desea mover esta frase, gracias por su consideración, al final de la carta. Primero, seleccione la frase. Después, dé clic izquierdo en su mouse y arrastre el texto hasta donde quiera ubicarlo. Usted verá que el cursor aparece a medida que va arrastrando. Libere el botón del mouse y se dará cuenta de que habrá movido su frase. No solamente puede mover frases, sino palabras, parágrafos completos o cualquier texto del documento. Algunas veces se encontrará con que no puede copiar y pegar o arrastrar y soltar un texto exactamente donde usted lo desea. Acérquelo al máximo, hasta donde quiera ubicarlo, y luego use la tecla Enter para moverlo hasta donde desea que aparezca y listo. Ahora que todo está en su lugar, quiero hacer algunos cambios en mi fuente o tipo de letra. Ya que deseo cambiar el texto de todo mi documento, debo seleccionar mi texto. Puedo hacer esto usando mi mouse. Esto selecciona todo el documento y ahora estoy lista para ver mis opciones de fuentes. Vamos al menú desplegable de fuentes en la pestaña de inicio y muevo el cursor sobre algunas de las fuentes. Hay muchas opciones y la opción de previsualización me permite ver cómo se vería mi documento con diferentes fuentes antes de escoger una en especial. Esta se ve bien. Ahora, el tamaño de mi fuente. Creo que el tamaño promedio es entre 12 y 12. Entonces, escogeré 11. Ahora, el color. El rosado fuerte es expresivo, pero una carta de presentación... No. Debemos quedarnos con el negro.